Chantos, ¿pueden ver la presentación? Sí, perfecto. Sí, Gord. Bueno, esta, para profundizar en el tema de cirugía colorectal, Gord y yo pensamos muy prudente tener una plática acerca de las anastomosis colorectales, empezando desde la cilio transverso anastomosis y terminando con las colorecto anastomosis. Entonces, surgió la idea de esta sesión que está ajustando y arreglando el doctor De Canini y que va a dar en un simposium del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Esta plática está muy bonita porque reúne la información más reciente, más actual, en relación a las anastomosis colorectales y aparte tiene el plus de reunir la información que la experiencia le ha dado al doctor en relación a los tips, en relación a los trucos para disminuir la fuga de anastomosis y facilitar su técnica. Esta más que una sesión, vamos a hacerlo, una plática entre colegas. Vamos a enriquecerla con sus dudas, con sus preguntas. Cualquier comentario es muy bienvenido, ya sea de lo que hayan leído o de la experiencia que hayan tenido, aprovechando lo que han visto ustedes en quirófano y hayan leído. Bueno, un poco de epidemiología en relación a las fugas de anastomosis colorectal. Va alrededor del 1 al 12%, es muy variable. Incluso dependiendo del escenario, puede ser incluso un poco más, ya sea que sea una cirugía de control de daños, ya sea que sea una anastomosis ultra baja, todo dependerá de las características del paciente, de la cirugía y de la calidad de los tejidos. Sabemos que una fuga de una anastomosis va a aumentar la mori-mortalidad del paciente, su estancia intrahospitalaria, la reintervención, el aumento o la necesidad de un estoma, ya sea un estoma terminal o una heliostomía protectora y obviamente los costos, con la obvia consecuencia de la disminución de la calidad de vida de nuestro paciente y que altera y empeora los resultados oncológicos. Factores de riesgo existen muchísimos para una fuga colorectal, muchos claramente demostrados, otros no tanto, pero sí confieren cierto riesgo a nuestra anastomosis. Sabemos que hay factores relacionados al paciente, como su edad. Una anastomosis colorectal baja en un hombre por las cuestiones técnicas es un factor de riesgo, por ejemplo, hablando del género, del sexo del paciente. La obesidad también es un factor de riesgo para fugas anastomóticas. Un poquito la diabetes, el asa que le dan los anestesiólogos, tabaquismo, alcoholismo, que el paciente esté desnutrido, uso de esteroides, un hematocrito menor al 30%, radioterapia. O sea, todos estos en mayor o menor medida. Y generalmente no se presenta uno, se van a presentar varios en relación al paciente. Entonces, hay que ir sumando factores de riesgo potenciales. Sabemos que propiamente la técnica aquí si es una cirugía de urgencia o si existe una contaminación fecal en anastomosis baja, sabemos que es un factor de riesgo. Si el paciente va a tener un abdomen abierto después de la cirugía, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, transfusión. Se ha demostrado en mayor o menor medida que la transfusión de paquetes globulares trans o postoperatorios a nuestros pacientes es factor de riesgo para una fuga anastomótica. O sea, no se sabe si sea propiamente por las características del paciente que ameritan una transfusión o por la propia reacción proinflamatoria que un paquete globular conlleva. O sea, no es un factor de riesgo tan evidente, pero sí le suman un paciente añoso, masculino, una cirugía de control de daños. Bueno, no una cirugía de control de daños, que tuvo una cirugía contaminada, por decir algo, por mencionar, y que el paciente está transfundiendo valorar o no una anastomosis es la clave. Los instrumentos que utilicemos, la propia técnica del cirujano es muy importante. Y ha pasado que tenemos al paciente correcto la cirugía perfecta, la técnica pulida, y aún así fuga la anastomosis. Entonces, todo esto es, esta plática es en relación a ver la mejor técnica para disminuir el riesgo de las fugas a nivel colónico. ¿Qué hacer? Primero, prevenir. Más que buscar un tratamiento para estas fugas anastomóticas, la clave es prevención. Ok. Vámonos a la preparación intestinal. Vámonos por pasos. O sea, la plática está pensada, la plática que hemos organizado y que ha protocolizado el doctor De Canini, vamos a organizarla en relación a, desde que el paciente llega a hospitalización. Ok. Primero, el primer debate. Preparación intestinal. En relación a preparación intestinal, todos leímos que en el año 2011, Cochrane, un estudio muy amplio de Cochrane, decía que no era necesaria una preparación mecánica. Después, más recientemente, el protocolo ERAS también sugiere que no es tan necesario realizar una preparación mecánica. Y todos estábamos con esta creencia hacia hace poco. Sus conclusiones eran que la preparación mecánica realmente no ofrecía ventajas sobre la no preparación. Sin embargo, en años más recientes, la ASCRS y el CIES recomiendan realizar no solo preparación mecánica, también preparación antibiótica vía oral. Estos son los resultados de los estudios más grandes relacionados a una preparación intestinal previa a una operación. Por ejemplo, ¿Ven mi puntero? Sí. Ok. Vamos a ver la preparación intestinal. Aquí, estas gráficas son muy bonitas. Compara la no preparación en negro, la preparación mecánica exclusivamente, la preparación oral exclusivamente, y la combinación de preparación mecánica y antibióticos orales. Y en relación, por ejemplo, a la infección del sitio quirúrgico, tanto en el colon derecho como en el colon izquierdo o resecciones segmentarias, vieron que la incidencia de infecciones de sitio quirúrgico era menor en los pacientes que se prepararan tanto con Nuliteli, por mencionar una marca, como con preparación con antibióticos orales. ¿Qué antibióticos orales? Eso sí no está estandarizado. Lo que se utiliza es la combinación de neomicina con eritomicina o con metronidazol. Esto está por estandarizar tanto la dosis como el tiempo en que se da. Generalmente utilizamos el protocolo de cóndon descrito hace ya varios años. Y en relación, por ejemplo, a las fugas anastomóticas, comparando también las cuatro técnicas de no preparación, preparación mecánica, preparación oral y preparación combinada en relación a preparación mecánica y antibióticos orales, también se vio que las dos preparaciones combinadas disminuyen la incidencia de fuga anastomótica. Es por eso que instituciones tan importantes como AS, CRS y CELES en la actualidad están recomendando realizar ambas preparaciones intestinales en el paciente que se someterá a una cirugía colorectal programada. En relación a profilaxis antibiótica, la administración de antibióticos intravenosos en la hora previa a la intervención, todos sabemos que es de gran utilidad y que debemos cubrir aerobios y anaerobios con el fin de reducir la infección de herida quirúrgica en un 75%. Esto lo menciona Cochrane, ya lleva algunos años y sigue siendo de gran utilidad. Ya que estamos en quirófano, vamos a empezar estudiando las anastomosis ilio-colónicas o ilio-transverso-anastomosis. Igual, Cochrane, en el año 2011, vamos a seguir esta línea de tiempo. Primero, vámonos de la mano. Vamos a ver el estudio de Cochrane que en el 2011 decía se sugiere realizar anastomosis ilio-transverso-mecánicas porque tienen un menor índice de fugas ilio-colónicas con un 1.4% en relación a 6% cuando la anastomosis fue manual. Entonces, en el 2011 dijimos este es el camino a seguir, vamos a realizar anastomosis-mecánicas. Después vinieron las diferentes las diferentes engrapadoras, una GIA con doble cartucho, perdón, con doble línea de grapas o la nueva NTLC que ofrece una, perdón por los nombres comerciales, no estoy sugeriendo ninguna, solamente vamos en esta línea de tiempo en relación cuando Cochrane dijo que usemos las grapas, ok, ¿ahora qué grapa usar? ¿Dos líneas o la nueva NTLC, por ejemplo, por decir un nombre comercial de tres líneas? Y por ejemplo, en China hicieron este estudio en donde valoraron dos, la engrapadora con dos líneas y la engrapadora con tres líneas de grapas y vieron que esta engrapadora especial con tres líneas de grapas, aunque sin un valor estadístico significativo, ofrece menos fuga anastomótica y menos sangrado con menos colecciones y menor índice de reoperaciones. Entonces, hacia el 2018 parecía que estábamos encontrando la respuesta a cómo realizar una hilio transverso anastomosis muy segura. pero en el año 2009, la revista más importante o de las más importantes para un cirujano colorectal, que es el Diseases de coloni rectum, de coloni recto, sacó este estudio, un estudio muy bien realizado, un estudio muy bien hecho en donde decía o donde dijo alto, esperen, o sea, ya sabemos que Cochrane menciona esto, lo reestudiamos y parece ser que es todo lo contrario, que la anastomosis mecánica ofrece un mayor índice de fugas, incluso el doble relacionado a una anastomosis manual. Entonces, este estudio del 2009, perdón, del 2019, empieza a sugerir, también basado en dos metaanálisis previos, que la anastomosis se haga manual, de preferencia y no mecánica. Al final, con todos estos estudios tenemos una muy buena evidencia que dice que se puede hacer mecánica, pero también tenemos muy buena evidencia que dice que se puede hacer manual. Entonces, la conclusión hasta este momento es que las dos son válidas, hay que hacer la que el cirujano domine. Ahora, también está la disyuntiva, si hacer una sola línea o reforzarlas. O sea, ya hecha la anastomosis con la técnica que el cirujano domine, una buena técnica mecánica, una buena técnica manual, si es necesario reforzar la línea de grapas. Realmente no hay gran diferencia en la mayoría de los estudios, la única diferencia es en relación al tiempo. Si la reforzamos, nos va a tomar más tiempo, pero realmente en relación a fugas anastomóticas, no hay evidencia tan sustentable. Ok, entonces, con esta información, estos son los tips para una hilio transverso anastomosis en relación con esta plática que va a dar el doctor en el Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Primero, utilizar una engrapadora lineal cortante, GIA, por ejemplo, para hacer la hilio transverso anastomosis lateral-lateral, utilizar de preferencia un cartucho azul o, si el tejido es muy grueso, un cartucho verde. Ya hecha la anastomosis, revisar las dos líneas de grapas en relación a la hemostasia. Un paso muy interesante que el grupo aporta que es para realizar el corte transversal, utilizar no un cartucho diferente, una engrapadora diferente, una engrapadora lineal sin corte TA de 60 a 90 que abarque todo el diámetro total de nuestra anastomosis. Esto me llamó mucho la atención porque yo crecí, por ejemplo, espero no importunar si hablo de mí, pero yo crecí engrapando con GIA aquí y un nuevo cartucho para engrapar GIA acá. Eso lo hacíamos, por ejemplo, en el Hospital General y con cierta regularidad, debo confesar que veíamos fugas a nivel del entrecruce de la línea de grapas y eso puede ser porque la navaja de la GIA puede desplazar la intersección de la línea de grapas y aumentar el riesgo de una fuga. Por eso, la sugerencia es utilizar una engrapadora diferente, una TA que se corta manual y esto puede reducir la fuga a este nivel. Ya hecha la anastomosis, hay que poner este punto. Este punto sí está bien descrito, es en el vértice de la sutura o de la línea de grapas. Este punto disminuye la tensión sobre la línea de grapas a este nivel. Entonces, este sí hay evidencia de que hay que hacerlo siempre. Se puede reforzar con un segundo plano y los tips que se pueden ofrecer es, uno, un surgete hemostático. La mayoría de las personas lo hacen el surgete yendo más allá de la línea de grapas a este nivel. Pero, como sugerencia o como la lógica razón invita a pensar, no hay estudios que lo sustenten, solamente me baso en la evidencia del doctor, es que una línea, un surgete hemostático a este nivel puede isquemizar la línea de grapas. Entonces, la sugerencia es, si solo se necesita hacer hemostasia en este punto, hay que hacer el surgete, pero por arriba de la línea de grapas en este punto. y así conseguiríamos realizar la hemostasia sin isquemizar o potencialmente isquemizar la línea de grapas. Y este punto, que es en donde les confieso que he visto fugas anastomóticas cuando uso una GIA aquí o cuando usamos una GIA aquí y una GIA acá, este punto de cruce es donde un punto potencial de fugas anastomóticas. Entonces, da mucha tranquilidad profundizar este punto, esta intersección. ¿Ok? Bueno, como todos sabemos, a pesar de una técnica pulida, a pesar de un paciente preparado, etcétera, existen ocasiones en donde fugan la hiliotransverso anastomosis. Hay que tenerle respeto a una hiliotransverso anastomosis. No es sus consecuencias y sus complicaciones no son tan infrecuentes y pueden ser un dolor de cabeza. Entonces, para tratar al paciente con una fuga de una hiliotransverso anastomosis, va a depender mucho de las condiciones del paciente. Si dejamos un drenaje, por ejemplo, y empieza a salir material verdoso a través del drenaje, pero el paciente está muy tranquilo, elevó poco los leucos, pero no tiene fiebre, no taquicardia y el drenaje está conteniendo, puede ser que este paciente con una nutrición parenteral, con antibióticos, un paciente que realmente no tiene una sepsis abdominal, pueda resolver y cerrar esa fuga con manejo conservador, pero muchas veces, desafortunadamente, la mayoría de las veces, siendo una anastomosis en donde puede llegar a pasar más de dos litros de material intestinal al día, la mayoría de las veces provoca sepsis abdominal y el paciente tiene que volver a quirófano para realizar una heliostomía terminal en la mayoría de las ocasiones con manejo de la peritonitis y en algunas ocasiones, si no está muy contaminada la cavidad o no tiene contaminación, nos podemos aventurar a volver a hacer la anastomosis. Depende mucho de las características de nuestro paciente. Eso en relación a una anastomosis hilio transverso. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario para enriquecer la plática hasta el momento en relación a la preparación, en relación a la técnica quirúrgica o vamos bien. ¿No? ¿Todo en orden? ¿Seguimos? Creo que sí. Gracias. Seguimos. Ok. En relación a la anastomosis, eso fue con hilio transverso anastomosis. Vamos a ver los tips en relación a una anastomosis colorectal. Una de las sugerencias, por ejemplo, es que exista un cirujano en el tiempo abdominal para la colocación del lambil, pero que también exista un cirujano en el tiempo pélvico para la introducción de la engrapadora. Y esto no es una recomendación exagerada. A veces cuando el que está en el tiempo pélvico para la introducción de la engrapadora no está acostumbrado, puede lastimar desde el esfínter anal o puede desgarrar todo el camino del muñón y perforar el muñón rectal y eso es una catástrofe cuando ya estamos en los últimos pasos de una cirugía. Entonces, una de las recomendaciones que podríamos realizar en este punto es un cirujano acá arriba y un cirujano abajo para la introducción de la engrapadora. las recomendaciones que implementan las guías de colon y recto es de rutina movilizar el ángulo esplénico sobre todo si la anastomosis va a ser más baja de lo esperado o a recto medio o inferior para disminuir la anastomosis, la tensión de nuestra anastomosis. Hay que disecar de forma correcta el muñón rectal, no devascularizarlo y no dejar grasa en la línea de sutura. Ahora, todos hemos estado en estas cirugías abiertas o laparoscópicas en donde el muñón rectal o para hacer la primera incisión a nivel del muñón rectal con la engrapadora que ustedes elijan, hay veces en que está tan grueso o mal disecado el muñón rectal que va a necesitar dos o tres cartuchos para cortarlo por completo. Esto, mientras más cartuchos se utilicen para cortar el recto, es mayor el riesgo de fugas anastomóticas. La sugerencia es un solo cartucho. ¿Cómo conseguir un solo cartucho? Existen diferentes formas. Uno, disecar bien el muñón rectal y dos, la introducción de la grapa no meterla inclinada, intentarla meter la línea de grapas, el cartucho que no esté inclinada, que esté realmente transversal al muñón rectal o si no puede entrar por su puerto que pusieron en fosa ilíaca derecha, hacer una pequeña incisión suprapúbica para que la grapa entre completamente perpendicular al recto. Son pequeñas técnicas para evitar en lo posible utilizar más de un cartucho para cortar el recto. Para hacer propiamente ya la anastomosis, o sea, ya tenemos, ya pusimos el ambiel, ya el cirujano introdujo la anastomosis y vamos a hacer la engrapadora. ¿Por dónde vamos a sacar el diente? Ustedes seguramente ya han visto todas las formas habidas y por haber por dónde sacar el diente. Hay quienes lo sacan, por ejemplo, por ejemplo esta. Esta es la línea de sutura. Hay quienes lo sacan, como es la imagen, a través de la línea de grapas. Hay quienes lo sacan por delante, hay quienes lo sacan por detrás, este diente. ¿Cuál es la forma correcta? Se ha visto que si hay cruce de grapas, esos puntos son potenciales sitios de fuga anastomótica. No lo digo yo. Lo dice la literatura. Este estudio, por ejemplo, en donde se evidenciaron las fugas anastomóticas, por ejemplo, con una incidencia de 9.3, vio que la mayoría de las fugas eran en los sitios de intersección entre la línea de grapas circular y la línea de grapas transversal. por ejemplo, aquí está la fuga anastomótica demostrada por la colonoscopía. Como las grapas se soltaron en este otro sitio. Entonces, en lo posible, hay que evitar el cruce de líneas de grapas en anastomosis colorectales. En lo posible. Cuando la anastomosis es muy baja, es muy poco factible técnicamente que movilicemos el muñón rectal para hacer una anastomosis anterior o posterior. Pero cuando el muñón rectal es más libre, cuando la anastomosis va a ser más alta, podemos hacer con mayor libertad una anastomosis término lateral, ya sea anterior o posterior. Tips que se pueden hacer, por ejemplo, si es inevitable que el diente salga por este sitio, se puede medializar esta oreja de perro, como le llegamos a decir, involucrar esta oreja y esta oreja en la línea para así al final no tener cruce de líneas de grapas. O si es inevitable, en lugar de sacarlo en medio, podemos sacarlo lateral y así solamente habrá cruce en un sitio y así disminuimos un poco el riesgo de fuga anastomótica. De ser posible, hay que hacerla anterior o posterior para que las líneas de grapas no se crucen de ser posible. Ahora, ya hicimos la anastomosis. una pregunta, haciendo la anterior o posterior no cambiaría la terminología, ¿no será una término lateral ahora? Sí, esto es una, bueno, esta es una lateral, pero como tú mencionaste, puede ser una término lateral, ya sea una término lateral anterior o posterior. y si sale justo en el vértice es término terminal, si somos muy pulcros en la terminología, ¿sí? Bueno, seguimos, ya hicimos, vamos de la mano, ya hicimos la anastomosis, se ve bien y ahora nos preguntamos, ¿es necesario hacer una prueba neumática? La respuesta es sí, siempre tenemos que hacer una prueba neumática para comprobar el sellado de nuestra anastomosis colorectal, ¿por qué? Porque nos va a permitir identificar de forma transoperatoria si existe alguna fuga y si existe alguna fuga tomar las medidas correspondientes para resolverla, por ejemplo, este estudio mostró que existe un mayor riesgo de fugas en los pacientes que no se les hizo prueba neumática porque no se evidenció la total permeabilidad de forma transoperatoria, entonces, hay que hacer a todo paciente con una colorectal anastomosis una prueba neumática y si salió negativa, perfecto, si salió positiva, resolverlo. Ahora, una muy buena pregunta, salió una burbuja en nuestra prueba neumática, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya operamos al paciente, ya hicimos la anastomosis, le hicimos la prueba, burbujas. Ok, después de mentar madres, tenemos que tomar la decisión, le vamos a poner un punto o la vamos a rehacer. lo más cómodo para el cirujano y para todo el equipo quirúrgico que ya está cansado es ponerle un punto. Ok, si le vas a poner un punto, sabes que existe un riesgo de fuga clínica en tu postoperatorio del 9% hasta el 12.2%. ¿Por qué? Porque realmente no sabes si lo que falló fue justo ese sitio donde fugó o tienes algún otro error en el resto de la línea. entonces lo recomendable es ni modo volver a rehacer tu anastomosis y o poner una heliostomía protectora. Esto en estos estudios se vio que los índices de fuga anastomótica pueden ser tan bajos como 0%. Entonces si en la prueba neumática fugó puedes darle el punto pero sabes que vas a tener que cuidar muy bien a tu paciente de postoperatorio y tener los ojos muy bien abiertos o pasar un rato más en quirófano y rehacer la anastomosis o hacerle una heliostomía protectora. ¿Ok? Tengo una duda con eso. Después de que das el punto si haces otra prueba neumática y sale negativa ¿hay literatura de eso qué riesgo te confiere? Este. O sea eso ya no disminuye aunque la prueba neumática después del punto sea negativa. No porque no sabes si realmente le diste el punto correcto o si realmente fue que en ese momento evidenciaste un error técnico pero que solamente es la punta del iceberg y el resto del iceberg vaya a debutar en los próximos días. Ok. Y tengo otra duda también. ¿Hay alguna utilidad en hacer dos pruebas neumáticas? Porque he visto que algunos cirujanos las hacen así como de rutina. No lo he encontrado pero con una debe ser suficiente. No sé si alguien más tenga algo al respecto. O sea pero ¿a qué te refieres con dos pruebas neumáticas? Por ejemplo el doctor Belmonte hace dos pruebas neumáticas o sea tal cual o sea hace una desinfla o sea revisa y todo desinfla todo la anastomosis y luego hace otra. Ok. Yo creo que eso es para más seguridad pero no me hizo mucha lógica y no lo encontré yo. No. Yo no he leído nada al respecto. Todos refieren que nada más es bañar la pelvis o inundar la pelvis introducir aire generalmente con un recto rígido o con una sonda inflar y si no se evidencia fuga ya prueba neumática negativa. No he encontrado la recomendación de hacer nuevamente todo el procedimiento pero es aquí donde entran la experiencia y el expertise del cirujano. Bueno también todos hemos visto que para tranquilidad se le puede llegar a poner fibrina polietiliglicol albúmina nuestra línea de grapas esto nos da mucha tranquilidad no sirve tanto pero nos vamos un poquito más tranquilos a dormir o sea realmente en relación a esto hay pocos estudios la mayoría han sido en animales y no son concluyentes se les puede poner pero no son una panacea ok ya hicimos la anastomosis prueba neumática negativa le vamos a dejar un drenaje o no en relación a las fugas anastomóticas el drenaje no aporta ni beneficio ni perjudica nuestra anastomosis debo aclarar a gran escala hay algunos estudios aislados que dicen que la presión negativa de un drenaje adyacente a una anastomosis puede fomentar una fuga pero no es un nivel de evidencia tan alto o sea si van a dejar un drenaje las recomendaciones no lo dejen sobre la línea de grapas pero realmente existe poca evidencia para una anastomosis no así o sea para profilaxis de una anastomosis si la van a dejar es por alguna otra cosa porque el hecho fue un poquito la disección fue cruenta o por fue una cirugía contaminada o sea puede puede haber otros motivos para dejar un drenaje pero no propiamente para evitar una fuga anastomótica ok ya hicimos la anastomosis queda la duda vamos a proteger nuestra anastomosis con una ileostomía derivativa la respuesta es depende de la cirugía depende del paciente los pacientes de alto riesgo si identificamos que el paciente tiene un alto riesgo en una fuga intestinal ya sea que tuvo una prueba anomática positiva ya sea que sea una color recto anastomosis muy distal la costumbre invita a pensar que menos de 6 centímetros ya es una anastomosis de alto riesgo que tenga antecedente de radiación o que la calidad de los tejidos no sea óptima en todos estos pacientes hay que valorar derivar y proteger nuestra anastomosis ¿por qué? porque reduce el riesgo de fugas aclaro clínicas es decir ¿a qué me refiero con una fuga clínica? o sea si esa anastomosis que hicimos le hacemos una ileostomía protectora realmente la anastomosis si va a fugar va a fugar pero ya no va a tener el paso de cierta cantidad de materia fecal a su través entonces clínicamente esa fuga no se va a evidenciar es decir reduce una un estoma de protección fugas clínicas del 19.6 al 6.3% no fugas radiológicas fugas clínicas y también por ende reduce el riesgo de que tengamos que intervenir al paciente por una fuga pero sabemos que dejar un estoma de protección va a impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes va a generar problemas propios del estoma y nos va a obligar a regresar al quirófano a reconectarlo ¿ok? la pregunta es ¿qué le vamos a hacer? ¿una ileostomía protectora o una colostomía protectora? cada una tiene una menor posibilidad de que se prolapse de que se hernie de que se estenose o que provoque sepsis de secundaria al estoma y las ventajas son de que la reconexión va a ser técnicamente más sencilla generalmente la colostomía las ventajas es que el paciente tiene menos posibilidad de deshidratarse una colostomía generalmente gasta mucho menos que una ileostomía sobre todo es algo prudente por ejemplo en pacientes añosos y también tiene menos posibilidad de una oclusión intestinal tras la reconexión pero reconectar una colostomía es algo técnicamente mucho más complicado que involucra la mayoría de las veces una nueva laparotomía exploradora entonces cuando decidamos realizar una colostomía o una ileostomía de protección debemos tener todos estos parámetros para escoger lo que más le convenga al paciente generalmente es una ileostomía en asa protectora ok si a pesar de todo esto la anastomosis fuga tenemos varios pilares para su tratamiento hay que reanimar de forma hídrica a nuestro paciente hay que retomar el manejo antibiótico y hacerlo de amplio espectro tenemos que controlar el foco infeccioso y evidenciarlo con estudios de imagen esto esto es muy importante porque nos da las características de la fuga y nos permite ver si es una fuga muy grande o es una fuga puntual y dependiendo de todo esto de las características de nuestro paciente y de los estudios de imagen podremos tomar la mejor decisión del tratamiento hay veces por ejemplo que la fuga anastomótica es subclínica que le hacemos un estudio de imagen a nuestro paciente por X razón y se evidencian algunas burbujitas o una pequeña fuga de material de contraste a través de la anastomosis y el paciente está prácticamente asintomático estos pacientes hay que dejar reposar la anastomosis para que acabe de cicatrizar ok generalmente no es necesario reintervenir estos pacientes ayuno nutrición parenteral antibiótico de amplio espectro el paciente está asintomático entonces vigilarlo y pues rezar mucho realmente si la fuga es contenida si le hacemos un estudio de imagen y tiene una pequeña colección pero el paciente no tiene datos de alarma quirúrgica abdominal el paciente puede ser sometido a un tratamiento conservador y si tiene una colección mayor a 3 centímetros se puede realizar drenaje percutáneo siempre y cuando siempre y cuando la fuga sea contenida y el paciente esté estable hay opciones endoscópicas del tratamiento de una fuga colorectal pero realmente el nivel de evidencia no es tanto como para sugerirlas de primera instancia o de cabecera se puede valorar con un endoscopista para su realización pero el nivel de evidencia que los justifique no es tan alto ¿ok? si vamos a meter a nuestro paciente es porque la fuga no está contenida el paciente está séptico o no ha mejorado con el tratamiento inicial ok vamos a abrir nuestro paciente abrimos a nuestro paciente nos asomamos a la pelvis y la pelvis está toda pegada está congelada cuando la pelvis está congelada no se sugiere disecar para encontrar la fuga puedes hacer más daño a las estructuras pélvicas si te aferras a disecar una pelvis congelada en este caso se sugiere usar drenajes y derivar si la pelvis lo permite y el defecto es menor a un centímetro hay quienes aventuran a ponerle un punto y dejar drenajes aunque la mayoría resolverá la fuga y derivará con una heliostemia protectora si es muy pequeña la fuga se ponen drenajes se puede se puede cerrar y se deriva siempre se deriva y si el defecto es mayor y hay mucha contaminación la mayoría desmantelaremos la anastomosis y haremos una colostomía terminal muy pocos cuando el defecto es mayor el paciente está muy mal entonces muy pocos aventurarían a rehacer la anastomosis y derivarla esto es propio de la técnica de cirujano pero también las características del paciente pocas veces se puede reanastomosar y derivar la mayoría con un defecto grande y con un paciente crítico se desmantelará y se realizará una colostomía terminal ok siempre valorar siempre siempre una heliostomía derivativa si tiene sus consecuencias realizar una heliostomía protectora pero las ventajas pueden ser mayores en qué pacientes los que revisamos ok entonces siempre realizar una valoración integral del paciente desde que llega al consultorio y desde que llega hospitalización un análisis puntual de las condiciones de los tejidos durante la cirugía va a depender mucho la experiencia particular del cirujano estos tips como los mencionaba Gorn de una o dos pruebas etcétera ya son experiencias propias de cada cirujano que pueden enriquecer la práctica individual hay que tener todas las facilidades en relación a la estructura mecánica el cirujano debe estar familiarizado con el manejo de este tipo de procedimientos y también no solo en la técnica manual y en las estructuras mecánicas también en sus potenciales complicaciones hay que respetar puntualmente los principios de la técnica quirúrgica en su caso los de técnica oncológica siempre que vamos a entrar a realizar este tipo de intervenciones colorectales ante cualquier duda hay que rehacer la anastomosis y protegerla nunca olvidar que el porcentaje de una fuga anastomótica en colon directo va del 1 hasta el 12% no es nada despreciable siempre hay que estar pendientes de ello y el concepto que debe ser todo esto debe ser plasmado en el expediente y explicado puntualmente al paciente y sus familiares ok siempre por favor prevenir tener una técnica quirúrgica pulida y experimentada realizar un en caso de fuga realizar un diagnóstico oportuno pegársele al paciente e iniciar el tratamiento de forma temprana no sé si alguien tenga alguna duda alguna pregunta algún comentario aprovechar la presencia de otros cirujanos colorectales en la plática que puedan enriquecer la plática y la sesión con sus experiencias o con lo que hayan leído santín como estás bien tú bien bien gracias gracias por unirtenos el día de hoy pues muy bien yo creo que bastante completa felicidades porque abordaste todos los temas yo creo que es un una anastomosis sobre todo colorectal independientemente una colo ilio colo o este una colo colo a lo mejor es un reto para los cirujanos y para los cirujanos colorectales yo creo que pues habría poco que aportar de todo lo que dijiste creo que lo especificaste lo complementaste muy bien existe mucha información hay que tenerle mucho respeto a la sanastomosis la mayoría de los pacientes en los que quitas un recto la mayoría de los pacientes lo vas a quitar porque es cáncer como bien lo dijiste y es la mayoría de las veces nunca aunque seas muy bueno y te salga muy bien la técnica yo creo que siempre hay que dejar una protección porque es un recto radiado porque el paciente tiene cáncer porque el paciente tiene desnutrición etcétera entonces creo que pues es poco lo que habría que aportar más bien a lo mejor si los muchachos tienen alguna duda o algo así y solamente en el momento en el que vayas a decidir hacer una a lo mejor esto es un poco más avanzado y es más específico de cirujano colorectal pero si vas a hacer una anastomosis colorectal tener en cuenta que hoy en día existen posibilidades para tratar de no dejar a un paciente con el recto amputado que desgraciadamente eso seguramente a ti te ha pasado y muchas veces lo vemos con pacientes que nos llegan al consultorio que a lo mejor los intervinieron tuvieron una fuga de anastomosis y le dejaron una colostomía definitiva y le dejaron un minimunión rectal que tanto se puede hacer por ellos pues bueno pensar que cuando nosotros estamos operando un paciente cuando nosotros estamos haciendo una colorecto tenemos una fuga pues definitivamente todo lo que tú dijiste y derivar al paciente y los resultados pueden ser muy buenos pero también existen otras técnicas para digamos resolver el problema o si tienes una de licencia etcétera he oído hablar no sé si tú has oído hablar a Itzel Vela de los del manejo de fugas de anastomosis o de licencia de anastomosis colorectal es que hace transanal laparoscópico con tamis y le da puntos me parece que es muy arriesgado yo nunca lo he hecho pero esa sería una de las posibilidades y otra posibilidad tener en cuenta que podríamos llegar a hacer una colo anastomosis y entonces pues esto va probablemente a mejorar mucho la calidad de vida evidentemente con una ileostomía de protección y saber y dominar hacer una colo anastomosis que no es nada fácil y que definitivamente si uno no tiene entrenamiento y otra de mis recomendaciones que lo comentaste es pegarse al paciente que es algo es un poco mi experiencia personal pegarse al paciente y no descuidarlo en ningún momento utilizar todas las herramientas clínicas y médicas que tenemos un paciente que deja de orinar un paciente que empieza con taquitardia un paciente que empieza con fiebre un paciente que en tu cabeza no evoluciona como debería de evolucionar normalmente tienes que investigar qué es lo que está sucediendo porque una de las cosas principales y más importantes cuando es un anastomosis colorectal es que identifiques una fuga y el beneficio que tiene ese paciente de que le identifiques de manera temprana es mucho mayor a que le identifiques de manera tardía como ya lo platicó Edgar evidentemente por medio de laboratorio la PCR y la procalcitonina son parámetros muy 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 sensibles para también identificar si podemos si tenemos una fuga de anastomosis a veces se nos critica un poco por llegar el seguimiento del paciente con estos laboratorios pero es muy muy sensible entonces y como decía al final también es explicar al paciente cuáles son los riesgos y qué pasa si hay una fuga que lo entienda perfectamente bien el paciente y puede ser culpa de nosotros puede ser culpa del paciente pero independientemente de quien sea la culpa no abandonar a ese paciente hacer todo lo posible por ese paciente si hay que reintervenir hay que reintervenir y si se puede manejar una fuga de anastomosis una de esencia con métodos convencionales o conservadores creo que es lo ideal pero pues bueno felicidades muy bonita plática Muchísimas gracias por los comentarios y tienes toda la razón y yo también quisiera profundizar un poquito brevemente en ese detalle que dijiste de pegársele o sea la cirugía o la intervención del cirujano no termina cuando el paciente esté en recuperación o sea hay que seguir al paciente hay que cuidar cada detalle los balances el uso o no de aines el uso o no de opiáceos la oxigenación o la oxemia que esté arriba del 92% que se levante a caminar quitarle drenajes en el postoperatorio o sea son cirugías en donde es tan importante la técnica quirúrgica en el transoperatorio como el seguimiento estrecho y minucioso del paciente desde que está en recuperación hasta que se va de alta o sea hay que pegársele en todo momento si en algún momento empieza con fiebre o taquicardia con mayor motivo pero desde antes balances oxigenación signos vitales evitar aines etcétera 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 y quisiera aportar otra cosa creo que también hablabas un poquito de eras la verdad es que es un protocolo maravilloso increíble para los pacientes sobre todo si los aumentan la cirugía laparoscópica no se puede hacer tan fácil porque necesitamos un equipo multidisciplinario es bastante difícil meterle al anestesiólogo y convencer al anestesiólogo de hacer algunas cosas meterse en sus terrenos es difícil nosotros hemos tratado de hacer algunas cosas que no lo hemos logrado al 100% hay una doctora hay una doctora que se me fue el nombre que está en los ángeles que tiene un protocolo maravilloso y es impresionante cómo llevan a cabo ese protocolo de eras en cirugía colorectal pero independientemente de eso tu equipo tiene que ser multidisciplinario yo les voy a dar algunos tips que como comentabas algunos tips que hacen ustedes que hace el doctor de canina que hace a martín etcétera que no cambian y me imagino que todos los hacen iguales y yo también yo normalmente cuando hago una cirugía de recto y hago una cirugía una resección anterior baja con una colorecto anastomosis la mayoría de las veces siempre mi ayudante es el mismo ok eso es bien bien importante la mayoría de las veces yo introduzco la engrapadora circular la última vez que no la introduje yo que fue la última cirugía que hice se nos desgarró el recto pero bueno yo trato de hacer los mismos pasos siempre y mi ayudante los mismos pasos y bueno ustedes saben que nuestro equipo es bastante amplio y normalmente siempre trato de escoger o siempre con el que más experiencia tengo o he operado más rectos es con molina y casi siempre molina definitivamente siempre es el que me ayuda y la otra cosa es muy muy importante tener un equipo de anestesia que sepa manejar al paciente y que esté acostumbrado a manejar al paciente el anestesiólogo le pone yo soy muy rutinario en todo esto pero le pone un catéter central le pone un bloqueo cuando es posible maneja anestesia en el posoperatorio le pasa visita etcétera yo inicio nutrición para enterar en el paciente desde el principio la necesite o no la necesite yo dejo drenaje siempre si es necesario ¿cómo se llama? transfundir al paciente lo hacemos si no es necesario no lo hacemos pero eso es bien bien importante es bien difícil y Edgar lo vio y yo también lo vi cuando estás en la institución te toca un anestesiólogo un día otro día otro cuando eso lo puedes digamos sustituir por tu mismo anestesiólogo siempre por tu mismo equipo siempre el beneficio para el paciente la técnica y los resultados creo que son mucho mejores que estar cambiando definitivamente de anestesiólogo de ayudantes etcétera entonces eso es también para que lo tomen un poco en cuenta hablo de esta cirugía que es una cirugía compleja pero igual si se van a las mismas cirugías apéndices vesicles siempre es bien importante educar a tu ayudante siempre es bien importante tenerle toda la confianza al mundo tomar opiniones de tus ayudantes no eres Dios y no lo sabes todo y siempre es bien importante tener en cuenta la opinión de todo el mundo si no puedes resolverlo ya hay alguien más en el quirófano que te pueda dar una opinión pues no pasa absolutamente nada te va vas le pides uno oye podrías venir y hacer eso siempre ayudarnos de alguien con más experiencia y ustedes que están jóvenes y que pues bueno en un año los R4 y este y empezarán a tener algunos casos y empezarán a operar etcétera mi recomendación siempre es háblenle a alguien que tenga un poco más de experiencia que ustedes para que los oriente y los ayude pero que siempre les dé la oportunidad que ustedes tomen las decisiones porque eso es bien importante porque eso va a hacer que aprendan ok sí sí de acuerdo o sea ese es consejo de vida el paciente ofrece demasiadas variables como para que el cirujano sea una variable más o sea lo que ustedes puedan controlar contrólenlo sí como bien mencionas no sé si alguien tiene alguna duda algún comentario el doctor Francisco Molina algo para enriquecer esta plática no yo creo que ya o sea muy buena plática y se toman los puntos como fundamentales que creo que son importantes sobre todo para los residentes sí hay mucho que van a ir aprendiendo sobre la marcha pero este es como el mínimo de cosas que tienen que saber cuando la entran para entrarle al recto sí les diría como dice Jorge de entrada busquen a alguien o sea cáncer de recto y meterse a estarle rascando al tercio inferior y cosas por el estilo como cirujano general creo que es muy aventado y más si van a ir empezando siempre a leer alguien todas estas cosas y tal vez lo único que yo sugeriría es si en algún punto pueden hacer estas colorecto anastomosis revisarlas además de la prueba neumática con colonoscopía háganlo o sea si tienen el si tienen el recurso si su paciente tiene seguro si no tienen problemas con eso y desgraciadamente ahí en el ABC pues nosotros no podemos todavía no tenemos los privilegios hay que hablar al endoscopista y demás y si es medio una lata este la recto simodoscopía rígida es muy buena pero también sabemos que utilizarlo si no eres cirujano general pues es a lo mejor no tienes el entrenamiento pero asomarse con el colonoscopio es una muy buena idea insuflas ves la línea de grapas ves también que no tengas sangrado y la otra cosa es que estas fugas normalmente subclínicas o radiológicas luego nos concentramos mucho en la parte de las fugas y el proceso de sepsis que pueden formar cuídense que también no nomás sepsis y abscesos se pueden formar una fuga y una fuga es un tanto crónica aunque esté derivada les puede causar estenosis entonces estos detalles también hay que platicarlos con el paciente porque ante una estenosis prácticamente es rehacer la cirugía en algún punto futuro del paciente entonces pues eso no te das cuenta hasta que lo empiezas a abordar tal vez para los estudios preparatorios de reconexión de psiliostomía de protección etcétera eso también es un punto importante en las coloano anastomosis es muy común que pues uno los derive y todo salió muy bonito y si uno no les da el seguimiento adecuado en el consultorio al principio a lo mejor cada dos semanas hay que hay que estar pendientes de dilatar esos pacientes porque con mucha facilidad las coloano o las anastomosis muy bajitas se estenosan muy fácil y entonces si los pierdes de vista cuatro o seis semanitas te topas con no puedes dilatar tan fácil y hay que volver a hacer eso eso es como un tip también si les toca por ahí seguir coloanos o anastomosis muy bajitas ya o sea no tan pronto para manipularlas pero a las no sé dos cuatro semanas ya hay que estar haciendo tactos para empezar a dilatar y cerciorarse de que eso no está cerrado pero todo lo demás muy bien más bien ellos los residentes que tengan dudas bueno ¿me escuchan? ¿sí? ¿sí? sí yo tengo una duda este una de la prueba neumática ¿qué tan sensible es para detectar las las fugas? otra si han utilizado también aparte de de la prueba neumática y y la colonoscopía transoperatoria azul de metileno o algo por el estilo o sea que el cual puede ser mucho más visible pues una fuga y ¿qué otra? si hay una relación o han encontrado alguna relación entre hacer una anastomosis término terminal o término lateral en relación a la fuga o sea que si alguna tiene una predisposición a fugar más en relación a a la sensibilidad de una anastomosis realmente no lo hagas porque sea sensible o específica realmente lo haces para evidenciar una potencial anastomosis o sea la cifra de sensibilidad de una prueba neumática para detectar una anastomosis no la sé pero sí el hecho de que si la encuentras tienes que hacer algo al respecto incluso ir un poquito más allá de ponerle un punto el cómo hagas la prueba neumática realmente hay varias opciones depende del cirujano hay quienes las hacen con aire y solución en el hueco pélvico hay quienes las hacen con azul de metileno hay quienes las hacen con isodine no hay diferencia en cuanto a una u otra la clave es hacerla la forma que sepas pero hacerla y ya en relación a la técnica ya sea que la hagas anterior o posterior lo que se aconseja es evitar cruces de grapas lo que tienes que hacer es eso la haces o anterior o posterior solo evita que se cruce la línea de grapas circular con la transversal del muñón rectal no sé si alguien más opine diferente ah no quieres opinar algo o opino yo dale dale si yo creo que el hecho de hacer una prueba neumática te da mucha protección tranquilidad y seguridad yo nunca he hecho una prueba neumática con azul de metileno si tienes una fuga y se sale el azul de metileno no vas a encontrar nunca la fuga porque se te va a pintar todos los tejidos esa es una observación que yo no utilizaría y acuérdense que todas las anastomosis fugan o sea microscópicamente pero todas las anastomosis fugan entonces el hecho de hacer una anastomosis una prueba neumática si ves la fuga pues a veces es muy muy importante y muy fácil identificarla y entonces puedes reaccionar si rehaces la anastomosis o no la reacciones piensen que el paciente tiene una sola oportunidad opino opino igual que la línea de grapas no deben de cruzarse para tener menos riesgo no solamente la anastomosis como tal es el único factor de riesgo para que haya una adicencia hay que considerar los factores del paciente la liberación del ángulo esplénico una buena irrigación que no tenga tensión etcétera muchas cosas la nutrición del paciente todas esas cosas pero a veces yo les voy a decir a veces si haces una color recto y no tienes forma de quitar la anastomosis circular de la línea de grapas pero vas a dejar una heliostomía de protección entonces te puedes quedar más tranquilo por esa razón muchas veces el paciente o el recto lo que le queda al paciente te permite hacer una latero terminal pues es mejor que la hagas pero si no se puede pues bueno mucho depende de tu técnica y otra cosa importante que yo no sé si a Francisco Molina y a Edgar González les enseñaron porque pues los tres nos entrenamos en hospitales distintos a mí me hacían hacer las color recto anastomosis muchas veces con sutura manual con puntos y la la sugerencia del doctor Coyoli que era mi maestro decía si de mañana no tienes una engravadora circular y no la tienes a la mano pues tienes que resolver al paciente con hace mucho que no hago una anastomosis color recto con puntos es realmente bastante agotadora y muy difícil técnicamente pero bueno eso también es importante saber hacer muchas técnicas para que el día de mañana cuando tú te presentes no sé si Pano se acuerda de este Jorge del paciente que tuvimos que empezamos por la paroscopía tenía una pelvis muy pequeña terminamos abriéndolo y gracias a que estábamos en el ABC logramos hacer la resección del recto porque metimos varias engrapadoras metimos TA metimos contour ninguna nos daba el corte hasta que logramos meter una echelón y de hecho hicimos una ni siquiera fue un corte transversal fue un corte sagital entonces ¿qué nos benefició en este paciente mucho? la posibilidad que teníamos de utilizar tantos instrumentos que creo yo pero pues bueno siempre hay que saber todas las técnicas para poder resolver el problema esa es una de las cosas más importantes del cirujano en cualquier procedimiento quirúrgico sin duda gracias sí de acuerdo muy de acuerdo no sé si alguien más tenga algún comentario otra duda ¿qué opinan ustedes? también he visto que sacan el ámbil a través de la línea de grapas y como que con los dedos como que juntan la línea de grapas para que toda la primera línea de grapas se vaya en la dona de anastomosis diciendo que eso también disminuye la incidencia de fuga este pues esa esa técnica tan depurada no me ha tocado verla en vivo tratar de como dices tú incluir toda la línea de grapas del muñón rectal para dentro de la anastomosis ¿no? ajá yo 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 nunca he visto que alguien lo haga o sea la línea eso se basa en la teoría de entre menos líneas de grapas es mejor la cual es cierta hay estudios que ya se han comprobado no sé si alguien le ha tocado a Gonzalo le gusta mucho esa parte ya prácticamente hacerla como abierta una cosa media híbrida y pone una sutura en jareta proximal y una distal y deja una sola línea de grapas sin la línea transversal incluida o sea eso tiene un fundamento no sé me da la impresión de que no es factible en todos los rectos o sea que esas líneas son a veces tan amplias que tratar de hacerlo así manual es un poco complicado pero a ver donde sí hay estudios muy claros es que si tú cuando cortas el recto das más de dos grapasos ahí sí tu índice de fugas aumenta o sea si finalmente tienes más de dos líneas al momento de hacer una mastomosis tu índice de fugas sí es mucho más alto entonces eso sí hay que evitarlo a toda costa yo creo que es yo creo que es bastante difícil hacer yo tampoco lo he visto y no lo hago pero cuando ustedes se dan cuenta cuando tienes un recto muy pequeño a veces el recto no lo ves en la pelvis hasta que metes la engrapadora y empujas el recto entonces te queda muy atención el muñón rectal quitarle la tensión a esa línea de grapas y meterlo todo en la engrapadora yo creo que es no es nada factible sobre todo les repito cuando tienes un recto muy pequeño si tienes un recto completo vas a meter una engrapadora circular y vas a hacer una anastomosis fuera de la pelvis pensando en una color recto anastomosis por una enfermedad diverticular etcétera a lo mejor puedes manipularlo más puedes hacer lo que decía la técnica de Gonzalo que hace dos jaretas y le quita las líneas de grapas a ambos extremos proximal y distal y ahí a lo mejor como tienes más movilidad del recto a lo mejor podrías hacer eso pero cuando tienes un recto abajo que cuando tú metes la engrapadora es cuando realmente lo ves porque si no se te va yo eso lo veo bastante difícil y pones mucho en riesgo la tensión del recto y se te puede desgarrar fácilmente no lo he visto yo tampoco gracias si de acuerdo la clave es evitar la intersección de líneas de grapas en lo posible digo en lo humanamente posible si con el fin de si te aferras a eso puedes lastimar el muñón rectal y acabas con un recto muy chiquito entonces mejor derívalo muy bien no sé si hay alguna duda alguna pregunta si no es el caso pues creo que todos aprendimos un poco más vamos a seguir con las clases con todo gusto tienen estos teléfonos y por favor cuídense mucho nos vemos pronto muchas gracias nos vemos gracias a ustedes muchas gracias bye gracias gracias